Oración a San Miguel Arcángel Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de los hijos de Dios, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales, humildemente, te rogamos nos liberes de todo mal, a los que a ti recurrimos con confianza y fe, para que en el nombre de Dios nos liberes de toda envidia, de todo enemigo, de toda maldad en la tierra. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda, y que mediante tu incomparable protección seamos buenos hijos de Dios. Que tu virtud nos proporcione aliento y fortaleza cada día de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, salgamos victoriosos y seamos dignos hijos de Dios, nuestro amado Padre celestial. Y cuando nos vayamos de este mundo, seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la divina majestad del Dios Padre. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas, protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!